¿Cómo está Diego Pablo Simeone cuando en un partido que en principio han ido controlando en determinadas etapas? No es un partido malo del Atlético de Madrid frente a un grandísimo equipo. Uno de los jugadores más sólidos del equipo no está afortunado en el gol. Se falla un gol al final Morata. ¿Cómo está la energía, las ganas de seguir con esto de Diego Pablo Simeone? Porque quizá la suerte otras veces ha estado de su lado y ahora parece que no. ¿Cómo está la fuerza del técnico? La fuerza del equipo. Yo creo que la fuerza del equipo la muestra, donde la tiene que mostrar, que es en el campo. Después episodios diferentes siempre suceden en los partidos y hay que sobreponerse a cualquier episodio que pueda suceder. Entiendo que hicimos un partido bueno, entiendo que jugamos contra un grandísimo rival, entiendo que nos está faltando más claridad en el final de jugada porque generamos situaciones importantes para llevarnos a alguna situación de gol o gol. En realidad se trabajó muy bien desde lo táctico. Vistolo hizo un esfuerzo enorme, Morata un esfuerzo enorme. Felipe hizo un partido extraordinario y en consecuencia fuimos de menos a más. En el primer tiempo un poquito más fuertes para intentar salir de contragolpes y creo que lo logramos. Ellos no generaron muchas situaciones en el primer tiempo o casi ninguna salvo el gol. Y en el segundo tiempo más de lo mismo. Creo que fuimos de menos a más. Y en ese de menos a más no nos pudimos llevar el gol, que es lo que es más importante en el fútbol. Sí, Diego, aquí atrás. ¿Qué tal? Miguel Martín Talavera en directo para el Larguero. Es verdad que hoy ha sido la película muy diferente a lo que ocurrió aquí hace ocho meses, cuando caísteis eliminados 3-0. Pero la realidad es que 16 goles en 14 partidos de Liga, 6 goles en 5 partidos de Liga de Campeones, este equipo con este gol lo va a tener muy complicado para cumplir objetivos. Necesitamos mejorar y trabajar en consecuencia de estos números porque son malos. Y evidentemente necesitamos trabajo, paciencia y obviamente esforzarnos todos desde el lugar que nos toca para generar, primero tener situaciones de gol porque es el camino para obviamente producirlas. Sí, Diego, hoy el equipo jugó bien. Yo sé que tú siempre dices que lo que cuenta es ganar, pero no sé, por la trayectoria que estabais teniendo, sí, quizá el equipo también necesitaba un partido como este, más allá del resultado, por la jerarquía que ha mostrado, porque ha arrinconado a un gran equipo y prácticamente lo ha anulado. A ver, considero que ya el partido contra el Granada fue un partido bastante completo. El partido con el Español en el segundo tiempo fue mejor, el de Granada, como te decía recién, interesante, pero no pudimos concretar en goles que lo más importante, esta superioridad o esta imagen de bloque más compacto que está mostrando el equipo. Y hoy creo que fue algo parecido, en ningún momento no fuimos de partido, siempre estuvimos compitiendo muy bien y si somos especialistas es en paciencia y en trabajo. Así que en este momento pide no salirnos del foco que estamos teniendo que ser un bloque y obviamente tener paciencia en consecuencia de lo que estamos generando porque va a llegar de un momento a otro un gran partido, claro, con goles. Hola, Simeone, ¿qué tal? Cristina García de Mediaset. Es verdad que el Atlético ha hecho un buen partido, pero al final se termina hablando de la falta de gol. No sé si le alivia escuchar hoy a Cerezo, que ha dicho que sí que podrían fichar, porque antes decía que era imposible. ¿Cree que esto puede ser una solución para la falta de gol? Yo trabajo con los jugadores que tengo, estoy a muerte con ellos buscando mejorarlos y no vamos a variar el camino después. Lo que se decida en consecuencia de las necesidades y las posibilidades que puede tener el club, se hablará como se habla siempre y ya se enterarán si pasa algo. ¿Qué tal, Diego? Adrián Gómez, Radio Marca. Creo que fue el día del Alavés, después del empate, cuando dijiste aquello de que cada vez tenían las cosas más claras. Ha pasado cerca de un mes, creo, más o menos desde aquel partido. Y quiero saber en qué momento está el entrenador del Atlético de Madrid. Si sigue teniendo cada vez las cosas más claras, si tiene dudas, más allá de los resultados, aunque el juego le convence, ¿en qué momento está el entrenador del Atlético de Madrid? Con la seguridad de saber que nosotros somos un equipo fuerte, un equipo que es un bloque, que trabaja muy bien sobre las presiones, sobre los redobles de trabajo colectivo para poder lastimar en contragolpe, que cuando nos posicionamos en ataque estamos generando mucho mejor juego y mejor posibilidades que muchas otras veces, pero estamos siendo menos contundentes. Y cuando en el fútbol no sos contundente, todo lo otro hermoso que te estoy contando sirve para poco. Buenas noches, Cholo. Aquí, David Gómez de La Vida en Roja y Blanco. Más allá de la derrota, se ha visto un buen Atlético de Madrid que ha hecho bastante cosas bien. Por ejemplo, la presión alta ha vuelto a funcionar, igual que con el Granada y con el Español. Los laterales incorporaron un bien, se han generado situaciones que no se han podido concretar. Pese a los resultados, ¿no crees que el equipo está empezando a coger los automatismos que necesitaba con tanto cambio y con tantas situaciones complicadas que ha tenido en este inicio de temporada? Está claro de que en la velocidad a la cual vamos y las necesidades que tenemos en consecuencia de los objetivos que tiene el club, estamos corriendo. Y obviamente en esta carrera tenemos que tratar de que cualquier ola o cualquier viento que pueda aparecer no nos saque del foco de los objetivos que tenemos como club. Y dentro de los objetivos como club está la paciencia y el trabajo. Eso lo sabemos. Buenas tardes, Radio Bianconera. Le chiedo, en estos años ha enfrentado varias veces la Juventus, esta vez como la ha encontrado, como la definiría la Juventus, mejorada, más tosta, más cinica, que juicio da? No, no me parecería justo por una partida hablar de la Juventus, es mejor que esta pregunta se la hiciera al ministro de la Juventus.